Les cuento dónde estoy, hoy sin juego. Sí, hoy sin juego. A ver dónde estás. Estoy en la sala mandrágora, vamos a hablar de teatro, una obra de teatro muy especial, ya van a saber por qué. Les voy a decir cómo se llama La inevitable crisis del actor y voy a saludar a dos de los actores, a Fabián y a Pablo, para que nos cuenten un poco de qué se trata esta obra. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, contentos de estar en desayunos informales, que si fueran formales no podríamos estar. Entonces aprovechamos la oportunidad para estar con ustedes, que siempre están ustedes en casa, hoy estamos nosotros en la casa de ustedes. Bueno, nosotros los visitamos. ¿De qué va la obra? Bueno, la obra cuenta la historia de un elenco que está a punto de salir a hacer un clásico del teatro, una obra de Chejo, y bueno, decide tomar algunas medidas para trascender un poco, llegar a la fama y al éxito, algunas medidas un poco particulares, y bueno, se va desencadenando los problemas uno atrás del otro, y bueno, llegamos a la debacle. Esta obra tiene un director muy respetado, muy especial, que es el señor Marcel Querobleán. Y quiero saber, que me cuenten, qué tal es como director. Bueno, sí, por lo menos muy respetado por el elenco, sin duda. Y por nosotros, claro. Sí, es el debut de Marcel como director, algo que nosotros pretendíamos seguir a mucho antes, pero Marcel tiene sus tiempos y sus reparos, y muy tímidamente accedió a tomar la dirección del espectáculo, y lo hizo crecer muchísimo, sobre todo desde el humor, es una persona que maneja la formulación del chiste de manera maravillosa, y bueno, los tiempos de remate, los tiempos del humor, para nosotros fue una experiencia súper enriquecedora. Hablando de toda esa parte del humor, ya estrenaron. Contanos cómo fue esa primera función, cómo fue la respuesta del público, porque no es lo mismo los ensayos, sin saber cómo va a reaccionar la gente, que cuando te enfrentás al escenario ya con el público acá. Bueno, lo primero es que nosotros nos divertimos muchísimo. Para nosotros fue una función muy divertida. Un poco charlábamos hoy antes de salir al aire, que nosotros en los ensayos estábamos midiendo un tiempo, y en la función, con la sala llena, sumamos nueve minutos, y esos nueve minutos no fue de ritmo, fue de risa, de tener que esperar a que el público baje la risa para poder seguir hablando. Así que el público la recibió hasta mejor de lo que esperábamos. Sí, en algunos momentos sabíamos que ahí iba a haber mucha risa, pero nos encontramos con situaciones que el público la recibió mejor de lo que esperábamos nosotros, nos reímos nosotros y el público, lo pasamos muy bien. ¿Cuántos actores hay en escena y de qué van sus personajes? Bien, somos cinco en total. Fabián Silva, Pablo, que soy yo, Estefanía Galípolo, una actriz interesantísima que está muchísimo en la cartelera, Camila Lemier y Rosaura Correa. Esos son los que conformamos el elenco. Hay gente, muchísima más gente también, Lois Artiga, Laura Martínez, que están detrás de... Hacen que esto pueda pasar, además de Marcel. Y a mí una cosa que me gustaría señalar es que la pieza es una pieza de metateatro, que es una forma rara de ver, porque hay una obra de teatro adentro de una obra de teatro. Entonces, de repente, para el público hay una frontera ahí que es confusa y que es para nosotros la inevitable crisis del actor. Una frontera que se rompe entre la persona, la personalidad y el personaje, que hace que por momentos los actores en nuestra vida cotidiana no sabemos si estamos actuando desde nuestra personalidad. Imagínate para la familia, lo lío, ¿no? Claro. Y la paciencia que nos tienen que tener, porque no sabemos si estamos reaccionando desde nuestra personalidad o desde la personalidad del personaje. Y eso es lo que genera la inevitable crisis del actor. Bueno, vamos a repasar en qué sala están, que aparte está preciosa la sala, el público que venga está buenísimo lo cerca que están del escenario, lo íntimo que es. ¿Y qué días están? Bueno, estamos los domingos de octubre y noviembre, 20, 30 horas, en Mandragora, que estamos en Bartolomé Mitre, 1, 3, 2, 3, entre Sarandí y Buenos Aires. Y para sacar las entradas, ¿vengo y saco o se puede antes? Sí, podés venir y sacar o podés sacar también por Red Ticket donde hay dos posibilidades. Una posibilidad de que si compras dos entradas te va a salir más en cuenta. Son muy económicas, muy accesibles las entradas. Y tenemos una capacidad de 105 espectadores, así que a los espectadores les recomendamos que rápidamente se hagan de la entrada por Red Ticket porque no aseguramos llegar a sala y que haya butacas. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos y que siga el éxito porque ya debutaron bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los compañeros. Saludos al piso. Tienen un elenco impresionante. Ahí hay que nosotros agradecemos que nos hayan dado este minutito para estar con ustedes. Gracias. Bueno, queda hecha la invitación para todos y las felicitaciones para Marcel en su primera experiencia como director que ya me dijeron que anda muy bien. Qué bueno, qué lindo, ¿eh? No lo vemos, qué genio, divino. Un galpón de ideas tiene Marcel en esta cucucha, así que bueno. Gracias, Nadia. Un beso grande. Volvemos un rato. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.